Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde deja resumir, sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves, pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo todas las noches en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale, dale, escondite, no te me arites, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso hanchando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Chimbar, su abrazo Chimbar, el country club En completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que vienes Esa filosa sea barata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras, no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Amándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos Como antes Tú después le apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que vienes tú Chimara el country club Y su música para bailar Esto está excelente Chimara el country club Baby que más Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo y bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera, sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Ay, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ay, saluden a Titi Vamos a díganle un selfie Say cheese Ay, que sonríen las que ya les metí En un V.I.P., un V.I.P. Ay, saluden a Titi Vamos a díganle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Pero no hay bodas Y Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la puedo llevar a la toa Con VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Júlcate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey Selectivos musicales DJ Cuervo Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah DJ Cuervo El poder de la diversión en la Argentina DJ Cuervo El poder de la diversión en la Argentina Lo hablar de la diversión en la Argentina Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón